Con el sentido de colaboración y para contar más con espacios para salvaguardar la integridad y protección de mujeres, adolescentes y niñas, empresarios de Sonora y 136 comerciantes de San Luis Río, Colorado, se suman al programa Zona Salva. El gobernador Alfonso Durazo Montaño firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Sonora, quienes recibirán y apoyarán a las víctimas de violencia con algunas horas de estancia de forma gratuita, a fin de dar oportunidad de que sean atendidas por las autoridades correspondientes. Jessica Flores, encargada del Departamento de Prevención del Delito, manifestó que cada comercio que se registra para hacer Zona Salva se le brinda capacitación a los dueños del negocio para que sepan cómo actuar en el momento que les llegue una víctima de violencia. Ya saben ellos que tienen que marcar inmediatamente el 911, hay plataformas en internet, plataformas digitales también que con un botón saben que está en una zona salva y nos abocamos inmediatamente. La oficial dijo que en San Luis ya se ha atendido en zona salva a una mujer que llegó muy asustada a una ferretería a refugiarse después de que su marido la golpeó y amenazó con una arma blanca. ¿Qué tanto no se ha metido la sociedad en este asunto? Que en ese momento no estaba el dueño pero estaban los empleados y hasta ellos estaban capacitados. Ellos hablaban, dijeron que era una zona salva y que había llegado una mujer y que habían cerrado el comercio para resguardarla porque ella decía que lamentablemente la iba siguiendo su esposo. Sonora cerró en el año 2023 con un total de 31 mujeres víctimas de feminicidio, siendo diciembre el peor mes con 6 casos registrados, 12 fueron cometidos con otros elementos, 11 con armas de fuego y 8 con armas blancas. En 59 municipios de Sonora existen más de 2.800 sitios seguros en tiendas, escuelas, hospitales y negocios de distintos giros para que las mujeres cuenten con diversas opciones para sentirse a salvo cuando escapen de personas que las agreden. Meganoticias, Marisela Díaz.